Lo primero que vamos a ver, aquí las tenemos todas, es el ritmo de vacunación que lleva nuestro país y en concreto nuestra comunidad autónoma. Datos que vamos a ver inmediatamente porque hasta el momento nuestro país ha recibido algo más de cuatro millones y medio de vacunas. Y ya les adelanto yo que hemos, aquí lo están viendo, cuatro millones y medio de vacunas y hemos administrado algo a más de tres millones seiscientas mil vacunas. El dato más interesante, atención, que podría ser el titular, Aragón continúa a la cabeza de todas las comunidades autónomas respecto al ritmo de vacunación. Tenemos administradas cerca del noventa por ciento de todas las vacunas que hemos recibido. Y como les decía, es lo que vamos a ver a continuación, poco a poco va aumentando el arsenal de vacunas que tenemos contra el COVID. Pfizer ya está en el mercado, Moderna está en el mercado, AstraZeneca lo está, ya saben, con ese límite se administra tan solo a personas que van desde los dieciocho a los cincuenta y cinco años. Atención, porque el día once de marzo aproximadamente la Unión Europea en concreto podría aprobar la vacuna de Janssen, también todos la conocemos como la vacuna de Johnson & Johnson. Johnson es de origen norteamericano, es una vacuna especialmente indicada para aumentar el ritmo de vacunación. Una única dosis se mantiene a temperatura ambiente entre dos y ocho grados. Sus promotores, el laboratorio que está detrás, asegura que vale para las nuevas variantes del COVID y mantendría una eficacia en torno al 60 al 70 por ciento aproximadamente. Esto en el mes de marzo, en el mes de abril podría aprobarse Novavax. Novavax es una vacuna también de origen norteamericana, la eficacia aquí sería más alta, estaría en torno al 90 por ciento. Y el dato más interesante es que se produce en nuestro país, concretamente en Galicia, lo cual hay quien piensa que podría venir muy bien para aumentar el ritmo de vacunación. Y por último, una vacuna que también llama a las puertas de la Unión Europea es la de CureVac, se trata de un laboratorio alemán. Por ahora nos encontramos en fase 3 de prueba de esta vacuna, pero ya se habría cerrado un preacuerdo de compra por parte de Europa de más de 250 millones de dosis.